Gracias, es momento de interlínea semanal y me da un gusto enorme de recibir en este estudio a Ramón Izaguirre, Arnoldo Cuellar, muchas gracias, estás de regreso, y Carmen Martínez. Perfecto. Pues bien, vamos a entrar en materia rapidísimo y mucho tiene que ver el tema de la seguridad. Es un tema que no amaina, es un tema que sigue vigente, si no es en León, es en otro municipio, pero todos los días prácticamente vemos ya crímenes con un alto grado de violencia, cadáveres abandonados, encobijados, incluso aquí en León algún decapitado la semana pasada, pero lo que llama la atención es la respuesta de la autoridad, la respuesta de la autoridad que parece ser de oídos sordos, cada uno habla de coordinación, de esfuerzo conjunto, se defienden unos a otros, pero realmente, decía Sarnozo hace un momento, la coordinación pareciera que solamente existen sus cabezas, y yo creo que un ejemplo clarísimo, clarísimo, para empezar con el tema, Carmen, es el del delegado de la Procuraduría General de la República, digo, este sumado a otros que vamos a analizar, pero este me parece muy ilustrativo. Así es, bueno, pues comentando la declaración del delegado, Jaime Porfirio García, quien dio una pequeña entrevista, muy vaga, titubeó bastante al respecto, cuando se le cuestiona directamente sobre el crimen organizado aquí en la entidad. ¿Aparece poco el delegado? Aparece muy poco, sus apariciones son muy esporádicas, incluso esto se lo preguntaron en la rueda, en esta entrevista que él dio, que por qué no había tantas apariciones de él, y bueno, él mencionó que no, que él está pues a disposición siempre, que tan clara es su disposición, que bueno, acude a la mesa de Ciudadanos de Seguridad. La mesa de coordinación, ahí fue cuando lo entrevistaron. Y bueno, que hay coordinación, ¿no? Esta es la palabra, yo creo que clave con la que se están escudando, aguantándose la bolita entre las autoridades, porque dicen, no, es que hay coordinación. Y entonces yo he abado mi responsabilidad como autoridad federal, y entonces te he hecho a ti la culpa como autoridad estatal, y la estatal dice, no, es que hay coordinación con la federal, ¿no? Y la federal dice, no, es que la municipal. Entonces creo que es el discurso que se han llevado, y bueno, en este caso el delegado de la PGR, más que hacerse responsable, o por así llamarlo, de estos delitos que ya se ha dicho que tienen relación con el crimen organizado, lo ha dicho el propio Carlos Amarripa Aguirre, lo comentó en Celaya, lo ha dicho también Héctor López Santillana. Y bueno, ya es claro, ¿no? Hay dos autoridades, tanto la estatal como la municipal, que dicen que sí hay presencia del crimen organizado. Entonces se le pregunta al delegado de la PGR, teniendo en cuenta, bueno, estas declaraciones previas, y el delegado de la PGR dice, no, pues es que no podemos hablar de crimen organizado, porque incluso el propio procurador de justicia, Carlos Amarripa Aguirre, yo lo he escuchado en sus declaraciones y nunca ha dicho nada del crimen organizado. Bueno, pero la pregunta es hacia él, no hacia Samarripa. La pregunta es hacia él, no hacia Samarripa, primer punto, ¿no? Y segundo punto, si de verdad hubiera escuchado las declaraciones de Carlos Amarripa y hubiera tanta coordinación, sabría que Carlos Amarripa ya reconoció que sí hay relación con el crimen organizado, ¿no? Entonces, tan solo en este tipo de declaraciones encontradas se nota que no hay una coordinación, no hay una coordinación evidente. Me parece que sí es grave que las autoridades federales no sepan informarte sobre un asunto que les corresponde. Si te parece, vamos a escucharlo. Claro que sí, vamos a escucharlo. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar. El señor procurador lo que ha referido es que existen homicidios, que hay personas que han cometido homicidios, y el que yo haya escuchado no ha referido que haya presencia del crimen. ¿Aquí en Guanajuato, por hechos en Guanajuato? Por hechos en Guanajuato, porque es información que lo tiene la CEIDO. Sí, aquí en Guanajuato, aquí en particular en León, hoy ya por lo pronto los conozco, se ha proporcionado toda la información a oficinas centrales de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y es quien está actuando. Bueno, ahí está lo que dice. Cuando Samarripa claramente sí habló ya, habló en Celaya en la primera rueda de prensa que vio después de esta ola, que por cierto debió haber sido en León y no en Celaya, pero decidieron hacerlo en Celaya, de que había una guerra de cárteles. Y Héctor López Antillena no ahora, sino desde antes de tomar posición como alcalde, dijo que había 17, no me acuerdo cuántos grupos, de la delincuencia organizada del León. Incluso que había graduales de dinero que incluso manejaban, que estarían infiltrándose en la corporación policíaca. Carlos Samarripa habló de grupos de narcomenudistas disputándose la plaza y que no era territorio guanajuato de ningún cártel. Bueno, ahí ya entrando en demagogia, Guanajuato para los guanajuatenses, pero vamos tratando de separar el narcomenudeo del narcotráfico, que yo no entendería. Pero nada de eso, independientemente de que haya cárteles o no los haya, o sea, la criminalidad ha crecido enormemente. Ese es el punto central. Y creo que más allá de la evidente falta de coordinación entre ellos, porque si la hubiera, bueno, entonces cualquiera, como dice Carmen, estarían en la misma frecuencia y estarían sabiendo qué declaró uno y qué declaró el otro, tendrían declaraciones más o menos similares, tendrían el mismo guión más o menos. Lo que es muy evidente es la falta de coordinación con la sociedad. O sea, mientras la sociedad es acusada de maximizar esto, yo diría que es al revés. O sea, la criminalidad ahí está, por el origen que sea, que creo que es muy evidente el origen, pero por el origen que sea. Y lo que acentúa es un divorcio entre el gobierno, un gobierno con una capacidad de autocrítica cero, que no es capaz de responder al reclamo de la sociedad y un reclamo, o sea, yo creo que el reclamo en seguridad es de los más sensibles, y que responde tratando de minimizar los hechos y tratando de decir, no hay cárteles como si eso fuera a tranquilizar a la sociedad, cuando cada vez hay más muertos, independientemente del origen. Entonces, me parece pésimamente abordado por la autoridad, totalmente desestructurado, ante una sociedad que cada vez se organiza mejor, que cada vez reclama mucho más, que cada vez exige mucho más. Se comunica mejor. Exactamente, y que, bueno, y tiene redes, y tiene una serie de eventos como para estarse, como bien dice el Sardolo, comunicada, ¿no? Mira, no hay coordinación y no hay inteligencia. Queda en evidencia en el hecho, se atribuye el actual pico de violencia a la muerte del Guti, el narcotraficante. Hay una hipótesis concreta sobre el tema. O el delincuente bien identificado que fue asesinado en Plaza Mayor en un restaurante y que había sido capturado semanas antes con armas de fuego y que fue liberado al pagar la fianza por la aportación de armas de fuego prohibidas. O sea, el primer tema de que no hay coordinación. O sea, no es posible que el jefe de plaza del narcotráfico en León no tuviese órdenes de aprehensión. No han sido federales, ¿no? ¿Y por qué en el momento en que se le detienen o hay comunicaciones de alto nivel entre el alcalde, el gobernador, el procurador de la República, el secretario de Gobernación? Yo creo que el gobernador de Guanajuato puede tomar el teléfono y hablarle al secretario de Gobernación. Si te pasó esto en Guanajuato, apóyenos, ¿no? Más allá de las formalidades legales y de los términos de la ley y de las fianzas, no puedes creer que encuentren al Chapo Guzmán y luego lo suelten porque llega un abogado con un amparo. Si hay inteligencia policíaca, saben perfectamente quién es quién, ¿no? Bueno, pero ocurre el hecho del asesinato semanas después. Pues no es pensable en un esquema de seguridad bien estructurado prever que van a haber reacciones, que esa muerte va a traer consigo complicaciones, que el hecho de que la plaza quede acéfala, si es que eso ocurre, no va a generar confrontaciones. Pues sí, ¿no? Y te dedicas a prevenirlas y más que ocurran en lugares públicos. Si están coordinados, como se juntan cada semana en una mesa de coordinación, hay un determinado número de cámaras, de estructuras, de elementos trabajando en la calle, tanto de la Policía Federal, que parece que son pocos, del estatal. Digo, me parece una reacción populista que se diga que se va a aumentar el grupo de trabajo de la Procuraduría del Estado después de que ocurren 50, 90 homicidios en junio, ¿no? La semana pasada se anunció eso. ¿Por qué no se fortaleció ese grupo antes, cuando era esperable que ocurrieran reacciones? Y cuando ya venía una dinámica encrechendo, ¿no? Desde hace varios meses. Pero además te ocurre un hecho de alto impacto, como puede ser la muerte de un jefe de estas bandas, ¿no? Lo preveces y lo haces. Mandar también los mensajes, darle a la gente la sensación de seguridad, que la policía de proximidad sirva para algo. Supongo que no nada más es para orientar turistas, también debería estar haciendo labor, están en las calles, tienen patrullas. Entonces, ahí es donde yo veo que ni hay coordinación, insisto, y ni hay inteligencia policial. Por lo menos no se ven sus resultados. Y todo ello contribuye a un clima de más incertidumbre, ¿no?, de la sociedad. O sea, la sociedad no se siente segura con declaraciones, se sentirá segura con acciones concretas, ¿no? O sea, si hubiera todo un trabajo de planeación, como refiere Arnoldo, bueno, pues a lo mejor contribuiría a ayudar a la sociedad. Pero la sociedad no se está sintiendo segura, teme que ocurra... No les cree nada. Exacto. Y teme que ocurra ya un evento de estos en el lugar donde anden, porque han sido demasiado, lo decías, en espacios muy concurridos, en plazas comerciales, en calles de un gran tráfico, etcétera. Entonces... A plena hora de trabajo, de escuela, etcétera. Sí, en lugares públicos. Entonces, si se cree que con declaraciones se va a contener esta gran incertidumbre, esta gran molestia, además, de la sociedad, esta gran exigencia de respuesta, bueno, pues estamos repitiendo un esquema bastante añejo, bastante infructuoso, y en el que, además, yo vuelvo a insistir, el proyecto Escudo parece ser que no contribuye a nada. Pues sí, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ya esto parece lugar común, ¿no? Pero es que, además, las declaraciones creo que no han sido las correctas, ni siquiera para tranquilizar a la gente. Creo que lo único sensato, o más o menos sensato, en las declaraciones ha sido el director de la policía, Osvaldo Jiménez Arcadia, quien ha dicho, o ha reconocido, que efectivamente... ¡Qué voz sensata! Sí, que estas ejecuciones sí ponen en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Porque con el Secretario de Seguridad Pública diciendo, no, pues es que si la gente que ha sido ejecutada no ha sido gente honesta, si estuviera en un modo de vida honesto, pues no les hubiera pasado esto. Claro que les ha pasado, lo tenemos en el caso específico de la señora asesinada en la papelería de San Francisco de Asís, fue una víctima circunstancial, ¿no? Como pudo haber sido cualquier otra persona, efectivamente, como dice el director de policía, sí ponen en riesgo a la ciudadanía. No se trata de saber si tú eres buena persona o no. El caso también de la cerrajería, ocurrido hace unos días, uno de los asesinados acababa de entrar a trabajar a su primer día de trabajo. En la cerrajería. Es otra víctima circunstancial. Y tampoco, Carmen, la política puede ser que como son malos, entonces mátense entre ellos, ¿no? O sea, eso no es una política pública, ¿no? O sea, la política pública es protegerlos a todos. A los malos hay que agarrarlos y ponerlos en la cárcel. No permitir que se maten entre ellos. No hay penas de muerte de facto. Exacto. No debería de haberlo. Porque bajo esa lógica parecería pues mientras sean malos... O si creen que van a disuadir a los aspirantes a criminales diciéndole que el que se porta mal se puede morir, pues creo que tampoco. Sí, sí, sí. Porque entonces hay una... Por llamarle así, y perdón que use el término, una justicia paralela, ¿no? O sea, la que se otorgan entre ellos. Y eso es el peor mensaje en términos de Estado fallido, ¿no? O sea, tal parece que entonces es más eficaz ellos matándose que el Estado capturándolos y metiéndolos en la cárcel y haciendo que purguen penas como corresponde, ¿no? Es gravísimo. Y yo creo que también es importante revisar la circunstancia que atraviesa cada una de las entidades del gobierno. Por un lado, la delegación de la Procuraduría General de la República es una delegación que ciertamente es muy turbulenta. A través de los años es una silla muy caliente, cambian al delegado constantemente, a veces por política, en ocasiones por ineficacia, subdelegados que en un momento dado, recuerdo mucho el subdelegado que estuvo ligado al narcotráfico por ahí en los trienios de Vicente Guerrero, Ricardo Sheffield más o menos, esas investigaciones, el asesinato de uno, no una ejecución. O subprocurador. Un subprocurador también. O subdelegado. O subdelegado también. Entonces, subordinados que de alguna manera se ven afectados por este fenómeno delictivo y delegados que rotan constantemente. En el lado del Estado, un albarcabeza de vaca que tiene en esta ciudad, en el corredor industrial, implementó una policía urbana estatal, algo parecido a la Gendarmería Federal. Exacto. Un símil más o menos, que prácticamente no se sabe mucho de ellos. Lo que se ha sabido prácticamente es el... vamos a ver por ahí un caso de supuesta corrupción o presunta corrupción en Irapuato, pero realmente la policía urbana no ha tenido esa efectividad. Por otro lado, pues el programa Escudo, que es un gasto onerosísimo, que hasta el momento solamente el único que ha disfrutado de ese servicio pues ha sido el procurador para esclarecer, no para prevenir. Y finalmente el municipio que todavía tiene muchos discursos disonantes. Por un lado, el alcalde tratando de evadir, esforzándose demasiado en mandar mensajes de tranquilidad y no tanto en las acciones. Yo creo que el reporte de José fue muy enfático en ese sentido, en el que se va a ir de vacaciones cuando en este momento la oposición del ayuntamiento está premiando a su secretario de Seguridad, Enrique Ramírez Saldaña, para que presente su plan de seguridad que al día de hoy todavía no está claro, todavía está un poco difuso, presentado en algunas colonias, en algunas reuniones. Es decir, los tres órdenes de gobierno tienen circunstancias tan distintas que pareciera que es todavía más complicado tener esa coordinación. Porque además debe estar ocurriendo algo, sin ser un experto policíaco y algo no podría refutar, pero desde el momento que la policía está atenta a las ejecuciones y a los crímenes de alto impacto por presión pública, porque es lo que está apareciendo en los periódicos, porque es lo que los mete ahora sí que en el ácido, esto debe darle un respiro a otras bandas de delincuentes como los que roban casas, los que roban carteras, los que roban vehículos, los que roban acumuladores. Porque la policía que de por sí es poca y tiene pocas infraestructuras, patrullas, etcétera, está atenta a la cuestión de la violencia desatada. Y otro escenario que también llama la atención, actores políticos importantes, diputados, cosas por el estilo, que dicen, bueno, que urgen, por ejemplo, que la federación intervenga ante los crímenes de alto impacto, como diciendo, es cosa de la federación. O sea, demostrando una enorme incapacidad de siquiera en estos temas que son sustanciales es ponerse de acuerdo las diferentes fuerzas políticas. O sea, asumir la responsabilidad que le toca al municipio, que le toca al Estado y que le toca a la federación. Es decir, más allá de los colores de cada uno, pongámonos de acuerdo y definamos una estrategia. O sea, sigue siendo el actuar de no es mi culpa, es culpa del otro nivel de gobierno. Nadie lo asume como culpa, con excepción de lo que mencionaba Javier, de las declaraciones del director de policía. Tienes una, creo que hay que hacer un paréntesis para dar a conocer una noticia que está surgiendo en estos momentos. Tenemos aquí ya información del momento con, a ver, si me permiten. La captura de un buscado delincuente guanajuatense. Este es importantísimo, la captura de Eduardo García Sánchez. Él fue acusado de fraude alerario, un desfalco millonario. Es el famoso funcionario público de los megáfonos, una exclusiva de Zona Franca en su momento, pero que organizó una estructura de defraudación en el esquema de compras del gobierno del estado que detectó agujeros por varias decenas de millones de pesos, 30 o 40 millones de pesos fue lo que se encontró después de que se dio a la fuga. Pero el caso que detonó todo esto fue cuando compró megáfonos a sobreprecio. Un último del año a sobreprecio como 4 o 5 veces más caros de los que costaban en la tienda. Vamos a proporcionar la fotografía de nuestro equipo de producción para poderlo poner en pantalla. Y él, coludido con una red de amigos, fundaron la empresa Omniprop, lo recuerdo muy bien, tenía su base en la colonia contigua de San Jerónimo. Bueno, él no era de la empresa, Javier. Él era el funcionario que a esa empresa la seleccionaba. Sí, constantemente, era una red de amigos, eso estaba controlado. Él era funcionario de la Secretaría de Finanzas, era director general de adquisiciones o director de área en adquisiciones y desde ahí tenía así varios amigos que le vendían cosas. Sí, sí, vamos, tenía ya muy estructurada, tenía años recibiendo contratos. Si mal no recuerdo, era una cantidad aproximada entre 24 y 25 millones de pesos que en este caso se le acusan a él de haberlo recibido de manera ilegal. Esta es una nota importante porque anduvo prófugo más o menos dos años o más. Dos años aproximadamente, dos años, pues bueno, esto de algún modo pues da un poco también de respiro a la procura. Es una buena noticia, ¿no? O sea, yo creo que lo capturan en Jalisco. Es importante. ¿Jalisco por ahí tienen ya la fotografía? En el chat de información Zona Franca está, lo está anunciando Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Amarripa, ya como acostumbran. Sí, primero de Twitter. 27 millones, esa es la acusación directa. 27 millones, exactamente. Ahí está la… Me parece importante dentro de nuestro esquema de impunidades, ¿no? Esto de que no se capturan los criminales o que después de capturados salen libres por alguna situación este… a veces hasta mañosa de cómo se integran las carpetas de investigación y cosas por el estilo. Bueno, aquí por lo menos se logra una captura, ya es un mensaje importante en términos de… la acusación completa de estar a todo en Zona Franca en unos momentos más, Javier. Así es. Déjame tocar un punto, regresando y cerrando el paréntesis. La política pública de combatir las elecciones, porque nos estamos… vemos a la autoridad muy tranquila explicando… Ahí está, la foto de Eduardo. Ahí está, Eduardo García Sánchez, ahí está, el cartel de… se busca y ahora… Ese cartel es de 2013, o sea que hoy tiene 35 años ya. Ya iría para los 3 años prófugo entonces. Así es. Dentro de los más buscados por la Procuraduría, estaba en ese… en esa… en esa… este… clasificación. Bueno, cerramos eso, voy capturado ya. A ver, se habla… hay mucha droga en Guanajuato, es un mercado muy apetecible, se vende cada vez más, que los taxistas la venden, que en los bares hay, que aquí, las ciudades crecen, también el consumo. Pero entonces, ¿por qué no hay una reacción también? También es un problema de salud pública que crezcan las adicciones. También una forma de combatir el tráfico es que la gente adquiera conciencia de lo dañino que puede ser adquirido, que los padres de familia tomen precauciones con sus hijos, que la gente esté informada de los problemas. La información ahí tiene que ser absoluta y total y yo no veo una sola campaña que hable de esto. vemos un montón de cosas anunciadas que pueden ser importantes o no, pero no temas de servicio en este sentido. No se cierra la pinza por el otro lado. Es cierto, que además es una pinza por ese lado muy difícil de cerrar. Pero ni siquiera tienen cifras. Hemos cuestionado en varias ocasiones al secretario de Salud y no tienen ninguna cifra. Siempre dice que ese es un asunto de la federación, que se hacen encuestas nacionales de adicciones. Cuando preguntas a nivel federal tampoco tienen cifras, tampoco... O sea, no están actualizados. No tienen idea. Ni siquiera está diagnosticado. No, ni siquiera está diagnosticado. No tienen idea de qué drogas son las que se consumen. No tienen idea de cómo combatirlas. No tienen idea de cómo se distribuyen. Prácticamente hay un desconocimiento. Incluso no hay una política a nivel nacional sobre qué hacer con ellas. O sea, mientras... Esta discusión de se legalizan o no se legalizan es una discusión de sexenio tras sexenio tras sexenio. O sea, sin que se tome... Sin que haya habido alguien que diga tajantemente no o sí en determinadas circunstancias. La iniciativa que manda Peña Nieto no alcanza a discutirse en el Senado. Se deja ahí que medio era concordante a aquello que había resuelto la Corte. Sin embargo, otra vez aparecen como esfuerzos aislados vinculados nada más con un estupefaciente como es la marihuana. O sea, si no se atreven a meterse a la marihuana mucho menos a cómo regular y cómo prevenir consumos de drogas más adictivas o más fuertes. Pero independientemente, Ramón, de cambios legislativos de gran calado, se podría iniciar una campaña. Es política política. Por ejemplo, ¿cómo se hizo para que la gente usara el cinturón de seguridad? Claro. Aunque hace algunos años, digamos una década o más, nadie usaba el cinturón de seguridad. Y se machacó y bueno, se vinculó con otro tipo de cosas, pero se logró que eso ya fuera una constante. No hay quien aprende a manejar hoy y sabe que tiene que usar el cinturón de seguridad. O sea, los jóvenes que empiezan a ir a los bares o a los santos son jóvenes escolarizados prácticamente todos. Están cautivos en el sistema educativo en su mayor parte, ¿no? Sí, Y no sé si ahí les digan los efectos nocivos que puede provocar el cristal, el polvo de ángel y toda esta serie de nuevas drogas, el speedball y todo eso que se... Pareciera algo... Y no se vincula la vigilancia con estos lugares. Algo muy cerrado, pues, no se habla de eso. Las campañas estas de prevenir es lo que vale y los valores que ahora se postulan no dicen nada en concreto, son campañas abstractas, ¿no? Sí, sí, no hay una utilización práctica de la política pública de prevención. En otro nivel, es decir, bueno, pues el agua de celaste, ¿no? Que se usa mucho en León, que no, y que no sé qué, bueno, pues hacer una campaña que... Incluso, yo creo que toda la visión que se tiene de este tipo de fenómenos no toca para nada el aspecto social. Reportábamos hace unos días el hecho de un... de una... de agentes policíacos que van a tener una... un reporte quizás en Jacinto López porque ni siquiera eso queda claro, se reporta una riña cuando lo que sucedió en realidad hubo detonaciones de arma de fuego, hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre policías y jóvenes en ese perímetro que sabemos bien es conflictivo. Suponiendo sin conceder que se esté topándose con jóvenes que tienen antes delictivos, que tienen todavía una espiral de violencia, que viven en medio de una violencia de consumo de drogas, todo ese tipo de cuestionamientos, estamos viendo a la policía luchar cuerpo a cuerpo con ellos. No hay una observación social de todo lo que ocurre en esos polígonos. Entonces, se ve... me parece que en ocasiones se ve este tipo de temas como un asunto más belicoso que tiene que ver con reacción policiaca, que tiene que ver con el combate al crimen, que una visión social como dices que complemente hasta el antirrestre de prevención. Una cosa no excluye a la otra, o sea, a lo mejor la naturaleza, el hecho obliga a un enfrentamiento de esa naturaleza. Lo que sí deja evidente es lo que menciona Artondo, esta falta de un componente adicional de prevención o de información en torno a las drogas. Y yo insistiría, lo que no hay de verdad es una política pública, ni siquiera como país nos hemos puesto de acuerdo en qué hacemos en torno de ellas, lo cual es más grave, porque si ya estuviéramos puestos de acuerdo y eso sí cae mucho en el marco médico y legislativo, entonces estaríamos definiendo políticas públicas de decir, a ver, estas son las que no y estas son las que bajo determinadas circunstancias se pueden consumir, ¿no? O sea, ni siquiera en eso, entonces esto es mucho más complejo, ¿no? Pues bueno, mientras todo esto sucede, pues ya para cerrar prácticamente el interlíneo, ya nos queda poco tiempo, pues mientras todo esto sucede, pues ya sabemos que López Santillana va de vacaciones, Miguel Márquez está todavía en su gira por Europa. ¿A la mitad, no? Prácticamente a la mitad, prácticamente ya pasó por Roma, fue al Vaticano y logró el esperado encuentro con el Papa Francisco. En la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro, ahí está la fotografía, este es el encuentro que buscaba. Pero bueno, ven la foto, o sea, o el fotógrafo fuera muy malo o las cosas fueran muy rápidas, ni siquiera se ve a Miguel Márquez saludando al Papa, interactuando con él, dándole un mensaje, la fotografía oficial. Es la única fotografía que se difundió. Se volvió en todos los medios están dialogando. no hay una audiencia con él. No, no, no hay una... Fue en la calle, fue... Absolutamente... Por aquí va a pasar y... algo por el estilo. Que era uno de los objetivos que Miguel Márquez mejor que el beso de Marta Sagún y Vicente Fos que fue afuera del Vaticano de la Basílica de San Pedro de Fondo, pero no muy lejos. No fue para nada una visita oficial, no fue para nada una cita concertada por lo que hemos indagado y creo que la fotografía lo ilustra muy bien. Después de esto, Miguel Márquez hizo ya el recorrido por la exposición de artesanías que también se estuvo informando como un objetivo clave de esta gira que se pudiera abrir esta exposición, 35 piezas aproximadamente de artesanías guanajuatenses y fueron finalmente los cardenales los que acompañaban a Miguel Márquez en esta exposición y el Papa Francisco por lo menos algunos minutos sí le concedió al gobernador. Si no es así, sería importante que la coordinación de comunicación social del gobierno del Estado informe qué tan extenso fue y si tiene más imágenes si nos estamos equivocando si tiene más imágenes sobre el encuentro con el Papa pues que lo haga. El boletín que decía ayer. Solamente decía que se entrevistó o que tuvo la oportunidad de saludar a su santidad antes de la inauguración del museo no especificaba si hablaron de algún tema si hubo una reunión de algunos minutos solamente decía que se encontró. Si lo invitó a Guanajuato no especificaba la foto es bastante ilustrativa no es una buena fotografía que está recortada por nosotros para poder acercar el momento porque es una fotografía vertical y desde lejos un poquito más lejos y me parece que fue más interesante las fotografías que se difundieron de Márquez saludando a Benedicto XVI cuando estuvo aquí que sí lo pudo saludar de manera muy cercana y luego fueron fotos polémicas. Quizás le dio más tiempo quizás le dio más tiempo en esa audiencia. ¿Pero a Benedicto? ¿Pero a Oliva? No, no, no. Miguel Márquez Benedicto en la campaña cuando vino a Guanajuato aquella que se encuentra en la casa del Conde Rull ahí quizás tuvo más tiempo de hablar con él en condiciones evidentemente mucho más controladas en clima electoral yo creo que ese tuvo un acercamiento más Y con todo el cobijo de Juan Manuel Oliva que era el anfitrión Por supuesto que fue el que le abrió pues ahí todo el espacio pues bueno estos son parte de los logros que otras cosas Nos permite hablar un poco de la gira parece que la gira está muy vacía de objetivos Exactamente esto fue uno de los logros de la gira porque esto fue un objetivo que él expuso antes de irse entonces ya le apuntamos un logro logró hablar con el Papa aunque sea unos minutos otro de los logros Carmen lo hemos llevado más o menos el recuento hay una empresa que ya confirmó al menos con Miguel Márquez ahí ya estaba a cierto punto de negociar Sí, ya era una empresa que seguramente nada más fueron como a terminar o a finalizar ya la inversión De autopartes también Sí, una empresa de autopartes específicamente amortiguadores son 150 millones de inversión son 750 nuevos empleos se va a instalar en un parque industrial de San Miguel de Allende pero Márquez ha estado visitando otras empresas fue a Volkswagen a sugerir pues una ampliación para aquí para la planta de motores que ya hay en Puerto Interior pues seguramente ¿Se pasó en el museo? Se pasó en el museo de Mercedes-Benz se pasó en el museo de Porsche creo que hay una intención de hacer un museo del automóvil en Guanajuato en la Expo Bicentenario y parecía el real objetivo de todo esto ya hemos dado cuenta por lo menos de tres visitas a museos más o menos yo lo que lo que podría pensar es que bueno y aquí déjenme apagar esto lo que podría pensar es que la gira fue armada un poco por cuestiones de imagen de imagen de un Miguel Márquez que sigue jugueteando con la idea de ser precandidato que el objetivo de la foto con el Papa tenía un poco esa intencionalidad y luego ya vestirla digo con el boom automotriz de Guanajuato es lo más fácil del mundo conseguir citas en empresas aquí te invita todo el mundo Pirelli debe estar invitando al gobernador a cada rato que conozca su planta Volkswagen por supuesto no es difícil armar una agenda la planta de amortiguadores pues va a venir a Guanajuato porque es un proveedor de una armadora y bueno pues a lo mejor algunas facilidades pero que no le compren terrenos otros logros otros logros que se apuntan son en el sector turístico bueno este fue el de las artesanías en el Vaticano el otro que se apuntaron pues fue la entrada de Guanajuato en el festival de astronomía de Hamburgo esa es una otro festival por ahí de Frankfurt donde también Guanajuato será invitado con productos guanajuatenses y se mezcla por ahí ah el gran acuerdo que también logró con la embajada de México en Alemania para exhibir artesanías en la tradicional altar de muertos que establece que coloca la embajada de acuerdo que no lo hizo con el embajador no lo hizo con la embajadora perdón pero yo creo que la embajada de México en Berlín va muy poca gente a ver una exposición de San Diego no es un museo ni nada es ahí los que van a hacer algún trámite está sobredimensionado todo eso es lo que va a Burdeos también y van a aprovechar la firma de un convenio entre zonas metropolitanas que ya era un trabajo que había venido haciendo Horacio bastante avanzado Horacio Guerrero y que ahora prosigue Enrique Ayala y aprovechan para conocer la industria vitivinócolar de la región que bueno es de las más famosas del mundo en Burdeos y algo jalar hacia Guanajuato pero Guanajuato no tiene una industria vitivinócolar tiene unos viñedos que empiezan que a lo mejor en 10 años si hay continuidad y constancia darán algo o en 20 años serán importantes pero hoy no pero ahí de hecho el convenio está en marcha es un convenio que incluye a Guanajuato capital porque Burdeos es patrimonio de la humanidad o sea no somos zona metropolitana de León pero se incluyó por ello y una parte es la vitivinícola hay una serie de ramas por ejemplo Vendrag especialistas en movilidad la gente de Burdeos ha estado muy dispuesta a platicar su experiencia como zona metropolitana no recuerdo ahorita si son 18 o 28 municipios los que componen esta zona metropolitana y resulta bastante interesante tal vez lo que destaca más de Burdeos evidentemente es el perfil vinícola no bueno pero veamos las cosas no es bueno que los gobernantes vean mundo pero hacer giras cuando le falta un año dos años de gubernatura y un año si es que quiere pedir licencia para buscar una posición electoral la que sea pues ya habla de otra cosa cuando fue a Colombia para el sistema de transporte en la campaña pues resultaba interesante además se fueron medio en secreto pero yo por ejemplo veo como gobernantes leoneses una y otra vez fueron a Curitiba desde Carlos Medina Plasencia a ver el sistema de transporte de Curitiba y la ciudad inteligente y ecológica y amigable y luego trasplantaron acá una que otra solución pero tiene que ser de acuerdo con la economía de la ciudad y con los empresarios de la ciudad no porque el gobernante vea algo lo puede de inmediato activar activar acá yo creo que la única cosa que ha pasado en ese sentido es cuando Arnulfo Vázquez Nieto que ha fallecido fue a alguna ciudad europea y vio que en los botes de basura había bolsas de plástico y desde esa época en Guanajuato ponen en los botes de basura bolsas de plástico si es buena idea pero el sistema de transporte de León no tiene nada que ver con el de Curitiba hoy en día porque los intereses de León han prevalecido sobre cualquier otra idea de mejorar las cosas y de hacer algo de primer mundo porque no se sustenta porque la gente aquí no va a pagar los precios altos ni los empresarios van a reducir sus utilidades a márgenes decentes entonces habría que tomar con mucha prudencia todas estas giras internacionales y si señalar la intención y el afán de ventaño que no deberían ir que eso se reduciría con una agenda muy clara yo no veo en la agenda un encuentro casi callejero con el Papa en la calle si vas al Vaticano supongo que a ese nivel vas a una audiencia con el Papa y además tendría que aclararse muy bien en la agenda esta siempre polémica que surge con los viajes del Papa lo vas a ver como jefe de Estado lo vas a ver como jefe de una religión que obtienes del Vaticano como tu líder religioso si entonces esas cosas tendrían que estar muy claras en los objetivos de la agenda porque eso tendría que ser medible al corto plazo una vez que regrese si a ver se logró esto y esto de veras se logra traer a una empresa yo coincido contigo en que muchas de estas empresas ya están amarradas y las amarran empresas más grandes las armadoras grandes por la necesidad de estar cerca de esas armadoras ellas son las que deciden venirse entonces si suena muy sano ir a ver a Toyota y ofrecerle mil cosas aunque lo malo es hacer negocio con ellas después porque eso te va a traer un grupo de empresas que son proveedoras pero ya ir a ver a cada proveedor para que además te aprovechen que estás allá y te pidan algo no tiene sentido no mandas a los intermediarios no pierdes tiempo con empresas chiquititas que a lo mejor pues si te traen más empleo pero que no te van a traer nuevas empresas ni te van a solucionar la demanda que ya venían con el paquete entonces yo creo que la gira tendría que ser medible yo veo ocho columnas en algún medio de comunicación que dice junio el mes con más asesinatos en León y por otro lado Márquez con el Papa le pide bendiciones yo creo que si lo vemos comparas ambas cosas y dices donde urgiría más que estuviera el gobernador en este momento eso es importante si vemos que el problema es coordinación creo que un líder político es el que podría avanzar de forma decisiva en el tema de la coordinación y no dejar que batallen abajo todos sus colaboradores liderarlo completamente y como comentario final yo quisiera decir que si algo nos ha quedado claro en estos días de gira es que si algo le ha faltado a esa gira para que Márquez esté prácticamente haciendo todas estas actividades es legitimidad no ha legitimado esa gira o ha justificado la presencia de un jefe de estado como Miguel Márquez que en este momento tiene asuntos pendientes si les parece aquí lo dejamos no más decir que con eso no extraña que los diputados pues también vayan a concursos de belleza con gas pagados aunque en el camino paguen las consecuencias y lo deban sacar de su bolsillo correcto Javier gracias muchísimas gracias Ramón Izaguirra Ronaldo Cuella Carmen Martínez muchas gracias por estar en este momento y a ustedes también por su permanencia mi nombre es Javier Bravo le agradezco mucho que haya estado con nosotros toda esta semana nos vamos es viernes nos vemos el próximo lunes gracias